Bueno, ahora vamos al tercer video en donde vamos a seguir con Jorge Steinman en análisis didáctico de la clase. Bueno, llegamos entonces al esquema presentado por Steinman en su última hoja del texto que les voy a enviar y vamos a ver que hay una estructura entonces, ¿no? Bueno, esta estructura comienza con el núcleo sustantivo, ¿no? Y él dice que la mejor forma de reconocer cuál es el núcleo sustantivo de una clase es preguntarnos qué pasó en esta clase, ¿no? Después que termino de ver toda la clase digo, ¿de qué trató esta clase? Y bueno, esta clase trató seguramente de una clase de ciencias naturales en donde la docente quiso enseñar las partes de una planta, ¿sí? Lo pongo como un ejemplo para que para ustedes sea mucho más fácil, ¿sí? Cuando vamos a identificar segmentos, la importancia está dada en que a veces el docente hace recurrencia, ¿no? Recurre siempre a lo mismo. Entonces esto nos está dando un indicio de que algo está sucediéndole a este docente y que seguramente va a marcar su forma de dar las clases, ¿sí? Con respecto a esto me estoy refiriendo al tipo de racionalidad, ¿sí? Al modelo de docente que este docente está persiguiendo, ¿no? Si vemos que hay un docente que en el primer segmento hace una exposición, en el segundo segmento de una clase hace una exposición, en el tercer segmento hace otra exposición, donde solamente él habla, donde no permite que los chicos hablen. O, en definitiva, también puede llegar a dejarlos hablar si los chicos levantan la mano y demás, pero seguramente vamos a estar frente a un docente que piensa que el saber lo tiene él solo, ¿sí? Y que los niños van a recibir mejor este contenido si él los da, que si ellos investigan o si buscan en un texto, o si entre ellos leen o hacen una lectura y después comparten y lo leen entre todos. Pero estas recurrencias en los segmentos o en varias clases nos demuestran qué tipo de pensamiento tiene y qué tipo de modelo a seguir o racionalidad tiene este docente. Entonces, también es importante que nosotros miremos y hagamos este análisis por este motivo. Cuando nosotros vamos a identificar los segmentos, entonces vamos a encontrar estas recurrencias didácticas y tenemos que tener presente cuál es el propósito, ¿sí? de ese segmento que se está siguiendo o cuál es la intencionalidad, va a decir este tema. La intencionalidad puede ser favorecer los vínculos entre los saberes que tenían los chicos con los nuevos saberes, presentar un nuevo material, presentar un nuevo contenido, enseñar o evaluar los aprendizajes, propiciar la predisposición hacia nuevos aprendizajes de los alumnos. O sea, intencionalidades pueden haber muchas, nosotros tenemos que tratar de identificarlas porque es importante para el análisis que vamos a hacer. Después, otra cosa importante fue ver el formato, ¿sí? El formato didáctico, el formato de la clase que ese docente está presentando en cada uno de los segmentos. Por ejemplo, puede ser la comprensión, el análisis, la interpretación, la resolución de problemas, puede ser que haya un trabajo individual, un trabajo en grupo, una exposición de los alumnos, una exposición de él como docente. Todos esos son tipos de organizaciones didácticas que es importante también poder visualizarla. Los tipos de segmentos va a haber, algunos que tienen que ver con la enseñanza, ¿sí? Que tienen directamente que ver con la enseñanza de los contenidos, otros que son de gestión, que tienen que ver con la organización de la clase, con el control de la misma, ¿sí? Y otros que tienen que ver con las observaciones, ¿sí? De las observaciones, y a esto él les llama, que hay algunos que son puntos muertos y otros que son actividad de distensión. Actividad de distensión puede llegar a ser una actividad lúdica que el docente proponga porque de pronto ve que la clase está muy alborotada, no pueden concentrarse los chicos, están muy cansados o agobiados por tanta actividad que se le han presentado. Entonces el docente decide, bueno, vamos a ir al patio un rato, vamos a jugar un juego y, bueno, después volvemos, ¿sí? Esto puede darse durante una actividad, el desarrollo de una clase, ¿no? Como una actividad más. Que no puede no estar relacionada con la clase en sí. Y también existen tiempos muertos, que esto los docentes lo sabemos, que obviamente desde la cátedra ya estoy diciéndoles que ojalá que no existan, porque en realidad nosotros cuando hablamos de tiempos muertos estamos hablando de un tiempo en donde el alumno está en la escuela para realizar aprendizajes y donde nosotros si le dejamos un tiempo muerto en realidad no estamos llevando a cabo el contrato didáctico por el cual nosotros estamos frente a la clase, ¿sí? Siempre preferiría que tengan momentos de distensión o momentos de actividades lúdicas o recreativas antes que un tiempo muerto, ¿no? El docente no tiene que dejar nunca de lado el rol de docente que tiene frente a una clase. Bueno, los tipos de examen ya los nombramos. Bueno, también nos va a hablar este imán de que dentro de los componentes hay decisiones y él va a hablar de macro decisiones y de micro decisiones. Las macro decisiones tienen que ver con la planificación. Ustedes cuando se sientan en sus hogares a planificar seguramente van a tener presente, van a decir, bueno, yo quiero hacer esto, lo voy a hacer de esta manera, me propongo enseñar esto, tengo un para qué, un cómo, un dónde, ¿no? Qué actividad utilizar, porque me parece que esta es la mejor actividad para lograr el aprendizaje de este contenido. Y son todas situaciones que uno prevé, ¿no? Todo lo que se hace antes de ir a la clase, entonces eso es parte de las macro decisiones. Pero hay micro decisiones que son las que se dan en la clase, que son aquellas que no tienen que ver con la clase en sí, con esto que ustedes pensaron, pero que hacen que cambie de rumbo o que cambie en algún aspecto. Por ejemplo, si estamos dando una clase y un alumno nos dice, profesor, quiero que usted me vuelva a explicar porque no estoy comprendiendo esta situación, seguramente ahí van a tener una micro decisión. Ya sea porque ustedes le digan, bueno, está bien, vuelvo para atrás y te lo explico y les explique a todos otra vez lo mismo o que ustedes digan, bueno, después te lo comento y sigan con la clase. Son decisiones, tanto el que sí o el que no, hagan caso a esto que se les sugiere. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. También hay micro decisiones que no tienen que ver con esto, por ejemplo, la apertura de una puerta y alguien que viene y dice, necesito decirle algo a los chicos. ¿Puedo, por ejemplo, que venga el director o el vice-director y les diga? Y bueno, va a ser una decisión de ustedes, una micro decisión que ustedes digan, bueno chicos, esperen, ahora vamos a escuchar a las palabras de y interrumpan la clase y eso es una micro decisión. Todo lo que interrumpa la clase en sí o de pronto haya un altercado entre los alumnos y ustedes decidan parar esa clase para poder abordar este problema que se suscitó, también va a ser una micro decisión de parte de ustedes. Y casi último, vamos a hablar de las representaciones y los supuestos. Estas representaciones y supuestos tienen que ver con estas miradas que nosotros vamos a tener analíticas acerca de lo que hace y decide este docente. Si un docente, como les dije antes, decide que todos sus segmentos y todas sus clases se van a basar en exposiciones de parte de él, es porque seguramente él piensa que su saber es muy importante y que el único que puede dar ese saber a sus alumnos es el mismo. Ahora, si nosotros vemos que un docente recurre siempre a investigaciones, que hace leer textos a los alumnos y le dice, bueno, quiero que me digan ustedes qué piensan con respecto a esto, si confronta la opinión de los alumnos sin tomar partido, pero circulando la palabra por todos los que quieran participar. Y bueno, va a hablar un docente parado en otra teoría, en otro modelo de docente. Entonces, es importante que nosotros podamos ver esto y en esto ser muy incisivos, porque en realidad nos va a hablar de esas representaciones sin decirlo, su actividad o su forma de pararse frente a la clase o su forma de relacionarse con sus alumnos nos van a hablar de estas representaciones o de estos supuestos. Y al hablar de esto nos va a hablar de la racionalidad, que es muy importante. Cuando nosotros observamos a otro, está bueno porque de pronto nosotros podemos darle indicios a ese otro de las cosas a las que él está haciendo reiterativo y, por ejemplo, si yo voy a acompañar a un compañero que va a dar la clase, seguramente yo voy a poder anotar luego algunas preguntas que tienen que ver con estos supuestos o esto que yo descubrí, que son recurrentes en las clases de él y se lo puedo decir como para dejarlo pensando, ¿no? y que él puede hacer su propio análisis. Ahora, cuando se trata de nosotros mismos, lo importante es al pensarnos y repensarnos es poder ver estas situaciones para poder cambiar nuestro enfoque, para poder ver qué es lo que nos pasa, que tenemos esta recurrencia, qué es lo que nos sucede, que no podemos salir de estos modelos. Y al hacerlo consciente va a ver un cambio seguramente. Es como decía Bourdieu, el hábitus se puede cambiar, ¿sí? Y seguramente si nosotros nos damos cuenta que tenemos falencias y que de pronto reiteramos errores o nos paramos siempre desde un prejuicio o que de pronto pensamos de determinada manera y por un lado no nos gusta pensar de determinada manera, seguramente haciéndolo consciente lo vamos a poder cambiar. Entonces, esta es la importancia de nosotros poder realizar el análisis de nuestras propias clases. Steinman nos iba a decir en un momento que hay varios sentidos importantes para estos análisis. Es, por un lado, de velar los implícitos, de velar los opuestos y de velar las representaciones que nos motivan a tomar determinadas decisiones, ¿sí? Va desde repensar por qué siempre, si por ejemplo tenemos 30 alumnos, por qué siempre son los mismos 5 los que participan en nuestras clases. Si nosotros logramos ver eso y una recurrencia en esto, por ejemplo, a ver, yo me pongo a pensar y digo, bueno, yo ayer hice hablar así con chicos y hoy vuelvo a hacerlos hablar a los mismos 5. ¿Qué me está pasando que no puedo hacer circular la palabra por todo el resto, no? ¿Qué me pasa que cuando levanta la mano fulanito no lo dejo hablar nunca porque creo que no va a tener nada importante para decir que aporte a la clase, no? Son todos estos supuestos, como esto de tener solamente el docente la palabra, no? Es un supuesto de que el conocimiento lo tengo yo y no lo van a aprender de otra mejor manera que escuchándome a mí, ¿sí? Son supuestos y categorías de perjuicios que de pronto está bueno porque nosotros podemos develarlas y podemos entonces luchar contra eso que de pronto paga nuestras clases, ¿sí? Nos van a hacer un mejor docente poder hacer este tipo de análisis. Bueno, espero que haya servido, que les sea lo suficientemente fácil para poder después llevarlo a cabo. Bueno, tienen los textos, así que próximamente si hay dudas las vamos a charlar, pero lo importante es que ustedes, mediante estos ejemplos que no están dados en el trabajo de Steinman, pero que me parece que es una buena manera de poder acompañarlos en este aprendizaje del análisis didáctico de las clases, el poder dar ejemplos me parece que hace que uno pueda comprenderlos de una manera más fácil. Bueno, los espero para la próxima y espero haberlos ayudado. Gracias.